Un año más la Universidad Politécnica de Valencia ha querido reconocer al personal de esta institución que se ha jubilado en el último año. Un acto que ha acogido el Paraninfo de la Politécnica y en el que también se ha hecho entrega de las Medallas 25 Años UPV. Se da la circunstancia de que este año el propio rector Francisco Mora cumple un cuarto de siglo como trabajador de la Universidad. Se me ha pasado de verdad muy rápido porque han sido tantas cosas hechas en este tiempo. La docencia, el dar clase, pasar de... Yo entré aquí con... Recién acabado, estudiar, ¿no? Y el subir a la pizarra, el trabajar con estudiantes, luego la investigación, la tesis doctoral, irme al extranjero, estar fuera unos años, volver. Luego la parte de gestión académica también, que estos años... Es decir, si te digo la verdad, ha sido una película muy rápida, ¿no? Que cuando la miras en retrospectiva, pues como yo creo que todos, ¿no? Cada medalla que hemos dado hoy es una historia única. En total, 44 trabajadores de la Universidad Politécnica de Valencia han sido reconocidos con la medalla 25 Años y otros 12 homenajeados por su jubilación. Amparo Escrivá ha sido la encargada de agradecer este reconocimiento en representación de los jubilados y José Campani, por parte del personal, que ha recibido la medalla 25 Años. Para mí han sido bastante agradables. He tenido ratos buenos, ratos malos, pero en conjunto bastante buenos. O sea, mis recuerdos son muy buenos los de esta universidad. Yo me voy, pero no me voy, porque me propusieron quedar en el Consejo Social. Entonces yo acepté y voy a seguir quedándome. O sea, hay que decir que quiero a la universidad. Cuando yo llegué aquí, además la titulación estaba recién puesta, había muy pocos medios materiales, prácticamente todo estaba vacío. Y hoy en día la universidad ha aumentado el campus. Muchas veces el campus es la envidia de mucha gente. Los servicios, la oferta de formación, que también es única. Y bueno, también, obviamente, toda la parte más relacionada con la actividad que yo hago, que es la parte de la CPI, la zona de investigadora, la parte investigadora y de transferencia donde la universidad ha crecido espectacularmente. Con este reconocimiento, la Universitat Politècnica de València rinde homenaje al personal y al trabajo realizado en esta institución.